Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Voy a tratar de brevemente contarles un poco de mi experiencia en el programa ITA y cómo este me ha impactado. Así que les voy a contar mi historia. Todo empieza en la aldea Piedracuache. Es una pequeña aldea que se encuentra por acá. Se encuentra en la frontera con México, en el departamento de San Marcos, alrededor de unos 250 kilómetros de donde estamos en este momento. En esta aldea viví los primeros 19 años de mi vida. Y quisiera contarles un poco acerca de cómo es la vida en la aldea. La verdad es que la vida en la aldea es tranquila. Estamos rodeados por varias fincas de café, fincas de hule. La mayoría de los vecinos trabajan en estas fincas, cortando café, cortando el monte, podando árboles, algunos en carpintería y algunos en albañilería. La mayor aspiración que uno podía tener en la aldea era irse de mojado a Estados Unidos. Les podría decir que mi infancia fue bastante normal en la aldea. Mi primer trabajo fue a los diez años, en una finca de café. Mi trabajo consistía en recibir el café, desculparlo, lavarlo, asolearlo hasta que viera punto, luego ir a venderlo. Estuve trabajando ahí por muchos años. En dos ocasiones intenté convencer a mis papás de que me apoyaran para irme de mojado a Estados Unidos. La primera vez a los quince años, cuando terminé tercero básico, y la segunda vez a los dieciocho años cuando terminé bachillerato. No logré que mis papás me apoyaran, y lamentablemente el coyote cobraba muy caro, así que no podía hacerlo solo. La única razón por la que terminé bachillerato es porque mi mamá estaba convencida de que la única herencia que nos podían dejar era la educación. Nos repetía esa frase todos los días, a veces excesivamente. Mi papá, por otra parte, acá lo pueden ver que está haciendo una suamaca. Él creía que los hombres debían trabajar, no estudiar. Había que aportar en la casa. Afortunadamente, prevalecía mi mamá. Mi mamá solamente estudió hasta tercero primaria, antes de casarse con mi papá a los trece años. Mi papá solo estudió un año, suficiente para aprender a leer y escribir. Mi papá es albañil, y trabajé con él también muchos años. Me enseñó la importancia del trabajo duro. En el 2011 todo cambió para mí. Decidí soñar en grande, y decidí ponerme como meta que quería estudiar de tiempo completo en la universidad. Solo había algunos inconvenientes. El primero de ellos es que mis papás no podían apoyarme financieramente en prácticamente nada. Otro inconveniente es que cerca de la aldea no había universidades. Y otro inconveniente es que aunque lograra estudiar el tiempo completo, necesitaba comer mientras estudiaba. Así que, ante esa situación, decidí empezar a buscar opciones de becas por internet. Estuve unos tres días buscando, y encontré la página del programa ITA. Me recuerdo bien. Leí toda la información. Vi todos los gastos que cubrían. La residencia, la universidad, los libros, etc. Y pensé que era un programa soñado. Me costaba creer que fuera en Guatemala. Ahora solo necesitaba que me dieran una de esas becas a mí. Decidí aplicar. Hice todo el proceso. Estudié varios meses el examen de razonamiento matemático. También ahorré un poco de dinero. Prácticamente yo conocí el programa ITA antes de conocer la ciudad de Guatemala y antes de conocer la Universidad Francisco Marroquín. No aspiraba tanto. Yo solo aspiraba a estudiar de tiempo completo. El 1 de diciembre del 2011 estuve en el proceso final acá en la universidad con otros 36 finalistas. Fue un día largo. Y recuerdo que al final, ya entraba la noche, me dijeron que me habían dado una de las dos becas completas que otorgaron ese año de los 36 finalistas. Y la verdad es que fue un momento que marcó un antes y un después para mí. Ya en la universidad empecé estudiando administración de empresas en enero del 2012. Me cambié ingeniería empresarial en verano ese año. Tuve la oportunidad de participar en actividades académicas en Estados Unidos y en Alemania. Y me gradué en mayo del 2016. Acá pueden ver una foto con mi mamá. Después de graduarme, empezó mi etapa profesional, mi etapa emprendedora. Empecé mi carrera como cofundador y CEO de una empresa de comercio electrónico. Luego tuve la oportunidad de tener posiciones de liderazgo en otros emprendimientos y en otros proyectos. En el 2021 tuve la oportunidad de liderar una expansión hacia Costa Rica, basado en Costa Rica. Y a partir del 2022, ingresé a Blue Medical como gerente de mercadeo digital. Y actualmente soy director de nuevos negocios. La unidad que lidero actualmente tiene alrededor de unos 100 empleados. Mi trabajo consiste en desarrollar nuevos proyectos a los que les apostamos mucho a futuro. Estoy muy agradecido con todas estas experiencias que he tenido. Y todo ha sido posible solamente porque ese 1 de diciembre del 2011, Mónica, Fritz, Mirna, Cintia, Betty y toda la facultad decidieron darle una beca a un joven soñador de Aldea Piedra Coache. No tengo más que agradecimiento por la universidad, por el programa ITA. Siento mucho la necesidad de retribuir a través de mi liderazgo, a través de distintas maneras. Y también aprovecho para agradecerles a ustedes hoy por acompañarnos y por contribuir al programa ITA. Gracias.